Hola amigos, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en donde les tenemos una enorme y grata sorpresa, pero antes de darles a conocer nuestra sorpresa, les recuerdo las plataformas por las cuales nos pueden escuchar en nuestro sitio web, nos pueden encontrar como www.radiosuperacion.com también en nuestro Facebook Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, recuerden que hay una pestañita que dice Radio Superación e inmediatamente nos escuchan en vivo. También nos pueden, pueden descargar nuestra app para que ya nos traigan todo el tiempo ahí en su celular, lo pueden hacer a través de www.smc.tv descargan nuestra app y ahí nos pueden escuchar en cualquier momento. O también en la plataforma de YouTube, ahí pueden encontrar todos los programas que se hace en Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Les recuerdo nuestro correo electrónico radiosuperacioncmc.com y también nuestro teléfono para que se pongan en contacto con nosotros si tienen alguna duda, alguna sugerencia, alguna pregunta, lo pueden hacer al 951-688-6981 y me dará muchísimo gusto responderles todos sus comentarios. Amigos, pues es para mí un gusto y un placer esta tarde en mi calidad de directora de Relaciones Públicas de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Darle la bienvenida a la licenciada Melisa Nijangos, que a partir de hoy se incorpora a la familia de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, Radio Superación, Medios de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía. Ella va a tener un programa donde va a estar muy interesante. Recuerden que la vez pasada ya lo tuvimos en el programa de Charlando Con y tuvimos varias llamadas, tuvimos varios correos y por eso es que pues la invitamos a participar con nosotras y ella muy amablemente aceptó a estar aquí con nosotros y con ustedes y compartir todo lo que ella sabe, todo lo que ella ha logrado, toda esta experiencia que ella ha adquirido. Y también quiero aprovechar este momento para darle las gracias a nuestra gerente general, la doctora en Derecho Magistrada Hortensia Castellanos Chávez. Muchas gracias por todo su apoyo. También al licenciado Cornelio Medlin Cruz, que siempre anda ahí muy al pendiente de nosotros ahí en controles. Pues licenciada Melisa, bienvenida a tu programa. Hola, muchas gracias. Pues para mí es un placer estar aquí contigo. Yo creo que siempre es muy bueno tocar estos temas, como te decía anteriormente. Y qué mejor que nos den un espacio, ¿no? Porque muchas veces la ciudadanía pues no sabe mucho del tema de diversidad y pues yo encantada de participar con ustedes porque va a haber más apertura en estos temas. Claro, claro. Como les comentaba que la vez pasada que estuvo Melisa con nosotros en el programa de charlando con, pues hubo mucha gente interesada. Mucha gente habló, se comunicó queriendo saber más, felicitándote también y también felicitándonos a nosotros por, pues por tener esta apertura y como siempre lo he dicho, corporativo de medios de comunicación se caracteriza, por siempre tener programas que estén a la vanguardia, que estén también, bueno, están pensados en las necesidades de toda la ciudadanía oaxaqueña, ¿no? Y tú Meli has, perdón que te diga Meli, pero así no, siempre lo he dicho. No, está muy bien, claro. Este, tú te has caracterizado por eso, ¿no? Por estar preocupada por este sector de la ciudadanía de Oaxaca. Sí, fíjate que es muy importante hablar del tema de diversidad porque incluso en la diversidad pues entran también ustedes como heterosexuales y al final de cuentas es algo que nos ayuda a la ciudadanía en general, ¿no? Yo te decía, si alguien tiene un familiar o un amigo de la diversidad, muchas veces no saben cómo tratar a la persona y qué mejor explicarles y darle los puntos hasta dónde es pertinente muchas veces como llamarles o para no hacer sentir mal a la persona. Entonces está excelente, yo creo que le va a llamar mucho la atención a la ciudadanía porque hay muchas dudas en estos temas, ¿no? Porque siempre son controversiales, siempre son como, pues bastante, pues controversiales porque la gente escucha diversidad o marchas o mes del orgullo y ya se imagina miles de cosas, ¿no? Y qué mejor aquí para poderles aclarar sus dudas, para la ciudadanía, para la audiencia si tiene algunas preguntas, aquí es, pues, un espacio muy adecuado para poderlos orientar, ¿no? Claro, claro. Fíjate que ahorita algo que decías y me llamaba la atención y me agrada, me agrada esto, es a veces el cómo, cómo tratar estos temas de cierta manera en que las personas no se ofendan, ni de un lado ni del otro, ¿no? Porque a veces nos cuesta, nos cuesta trabajo manejarlo, por así decirlo. Entonces yo creo que aquí también nos vas a, nos vas a guiar, a enseñar cómo, cómo hacerlo, ¿no? O sea, de los, de los dos lados, por así decirlo. Y ¿sabes qué? También es importante que ahorita en junio, pues, es el mes, ¿no? Y nosotros, pues, estamos culminando el, el mes con, con el inicio de tu programa, ¿no? Claro que sí. Y fíjate que como te decía anteriormente, no se necesita hacer julio, no se necesita hacer el mes del orgullo para tocar estos temas. Por supuesto que ha habido muchas actividades, hubo un conversatorio hace unos días que participé en él, de la, este, de una universidad. Y fíjate que, que están muy, muy bien estos temas porque en la actualidad, pues, del famoso bullying, ¿no? Sí. Que puedes sufrir desde un pequeñito, desde un niño que va a un kinder, desde un niño que, que va a su escolar y que si ven que tiene como ciertos modales femeninos o que es diferente a los demás niños. Entonces, desde allí empieza el bullying, ¿no? Y estos temas son realmente importantes porque nos involucran a toda la ciudadanía, no nada más a las personas de la universidad. Entonces, yo te comentaba en el programa anterior que el mes del orgullo debe de ser siempre, ¿no? Que es muy buena la mercadotecnia, que el día del maestro, el día del padre. Pero estos temas son una realidad, es un tema de inclusión, de derechos humanos, que tenemos todos y todas y que, pues, debemos de, de informarnos. Fíjate que muchas veces desconocemos los temas y por eso señalamos, ¿no? Sí. Y también, ¿a qué le tenemos miedo? Pues a lo que no conocemos, a lo desconocido, nos da miedo. Entonces, qué mejor que aquí podamos, como te decía, tener una charla con la ciudadanía, con las personas, algo muy ameno, que ellos tengan dudas, preguntas, sugerencias y que también uno aprende mucho de las personas. Entonces, yo creo que es excelente el poder estar aquí contigo y con todo el equipo. Con todo el equipo y con todo el auditorio que ya afortunadamente tenemos en Editorial Corporativo. Estuvieron muy, muy interesados, cosa que a nosotros nos llena, nos llena de orgullo, nos da, este, pues, mucha alegría ver que nuestros programas están haciendo precisamente lo que queremos en la gente, ¿no? Este, aclararles dudas, también de repente sembrarles esa semillita y decir, a ver, ¿de qué es? ¿de qué se trata? Y entonces, esa, es el hecho de, ¿cómo se puede decir? De la inquietud de saber, también los va a hacer ver el programa, informarse y poder, este, tomar las, el comportamiento adecuado también, ¿no? Así es. Sí, pues, te digo que en el tema de discriminación, sufrimos discriminación por, por hablar una lengua indígena, por ser indígena, por ser, este, por tener una discapacidad, por orientación sexual. Entonces, toda esta discriminación que se vive, yo creo, es importantísimo hablarla y erradicarla, ¿no? ¿Cómo combatirla? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué debemos hacer? Y que a veces, el hablar de un tema de diversidad, de una persona gay, pues, dice uno, pues, a mí como que eso no me interesa o que me compete en eso, ¿no? Pero claro que sí es de interés de toda la sociedad. Pues sí, al final de cuentas, vivimos en una sociedad. Así es. Y todos formamos parte de esa sociedad y tenemos que aprender a ser tolerantes y respetuosos entre nosotros. Por supuesto, sí. Aparte de que somos parte de esa sociedad, también podemos aportar demasiado, ¿no? ¿Y cómo vamos a aportar? Pues, con el respeto, el respetar que hay diferentes preferencias y orientaciones sexuales y que, pero eso no quiere decir que dejemos de ser seres humanos. Sí, claro, sobre todo, ¿no? Como, a mí me gustaba mucho que hablabas de los derechos humanos. Y creo que eso es, es básico que, porque muchos los desconocemos. Claro. Pues, los derechos humanos son los que, obviamente, vienen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que los derechos humanos son para todos y todas. Claro. Entonces, dice el artículo primero de la Constitución Política que, por el simple hecho de ser personal, todos tenemos los mismos derechos. Entonces, pues, aquí no, te decían, no vamos a discriminar porque tú eres indígena, porque ponemos esos estereotipos. Sí. Entonces, aquí está súper bien para que la gente esté informada y tenga dudas. Y como te decía, hacer una charla donde aprendamos juntos, tanto nosotros de las personas como de las personas. Claro. Y para esto vas a tener algunos invitados, nos vas a llevar, ¿no? Claro, por supuesto. Mira, en el tema de diversidad hay mucha gente muy talentosa. Sí. Este, que podemos invitarlos a ellos a que vengan aquí a la radio, que nos platiquen qué es lo que hacen y que también nos digan cómo han vivido este tema de la diversidad, ¿no? Y que aquí se ve que no importa lo que sea, sino que debes de ser como ser humano, pues, una persona que sea valiosa, que tenga principios, una persona que muchas veces son profesionistas, muy trabajadores y trabajadoras. Con mucha creatividad, mucho talento. Fíjate, también algo que es importante resaltar aquí es el hecho de, ¿cómo lo puedo explicar? De, cuando vaya a venir alguno de tus invitados y nos platique a través de su experiencia de vida, ¿cómo ha llevado esto? Creo que también nosotros vamos a poder entenderlos y ser también más tolerantes y respetuosos. Creo que aprendemos más cuando alguien nos está contando una experiencia. De vida. Sí, claro. Sí, fíjate que eso se me hace como muy, muy adecuado el que, como dices, que vengan otras personas, que cuentes de experiencia de vida y que también hay mucha gente talentosa dentro de esta diversidad. Sí, sin lugar a dudas. O sea, hay gente que tiene varias profesiones, oficios y que, pues, ahí te das cuenta de que a veces juzgas sin saber, ¿no? Y lo que tú decías, hay que ser, aparte de ser tolerantes, yo creo que la palabra clave, yo siempre lo he dicho, es el respeto, porque muchas veces no queremos, o no nos gusta lo que hacemos demás, pero, pues, cada quien es libre, ¿no? Siempre y cuando no afectes a terceras personas. Entonces, el respeto es fundamental. Y aquí, ¿qué mejor? Porque, pues, aquí hay eso, ¿no? El respeto, la intrusión, y eso es excelente. Claro. Editorial Corporativa de Medios se caracteriza por eso, tal cual lo dice nuestro eslogan, Radio Superación, Medios de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Siempre, siempre todos nuestros programas están pensados y hechos con amor y, sobre todo, que les lleven a la ciudadanía, pues, conocimiento también, ¿no? Por supuesto, y aparte temas de interés, ¿no? Que muchas veces la ciudadanía quiere escuchar cosas diferentes, tiene curiosidad por muchos temas, y muchas veces no tienen ese acceso, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy padre de este tema, y también que ustedes, pues, aborden estos temas muy importantes. ¿Sabes qué? Y, sobre todo, que somos, somos oaxaqueñas, que va dirigido a oaxaqueños, o sea, no viene alguien del extranjero, ¿sí?, a hablarle a mis paisanos, ¿no? O sea, a nosotras mismas le estamos hablando a nuestros paisanos, porque nos entendamos que estamos dentro del mismo contexto viviendo esta situación. Por supuesto, eso es muy importante, porque, pues, imagínate, Oaxaca es un estado muy grande, que tiene 570 municipios, y que muchas veces, pues, como dices tú, somos oaxaqueñas, y muchas veces no conocemos ni la vida de los municipios, ¿no? Porque son demasiados. Y qué mejor que, que por este medio, pues, llegue a muchos lugares, y que las personas también participen, ¿no? Porque en sí, pues, es para la ciudadanía, para que ellos tengan gusto, y para que también ellos, si tienen alguna duda, pues, pueden preguntar. Muchas veces nos quedamos con dudas por pena, por miedo, y también pueden apoyar a una persona, ¿no? A lo mejor alguna persona sufre discriminación y no saben cómo apoyarla, Entonces, aquí, pues, este, este programa va a ser especialmente para eso, y para tratar muchos temas. Claro. Dentro de los invitados que, que vas a llegar a tener, ¿cómo a quiénes nos puedes ahí ir adelantando para que la gente se vaya creando esta expectativa? Pues, fíjate qué sorpresa. Ahorita no les tenemos que adelantar. Ah, mira, Meli nos va a tener en suspenso. Sí, ahorita no les puedo adelantar nada, pero sí, posteriormente ya les vamos a ir diciendo. Ay, perfecto. También, está, está padre también esto de crearle al auditorio este, estos momentos de suspenso, para que ellos estén muy al pendiente de todos nuestros programas, y sobre todo de este programa de, de Melisa, que a mí me da muchísimo gusto en que esté con nosotros, ya tengo yo, ya tenemos algún tiempo de conocernos, ¿no? Y la verdad, este, siempre ha sido muy, muy buena amiga, es muy divertida, muy inteligente, la verdad, es algo que yo le, le admiro, y esa tenacidad que ella tiene por hacer las cosas, la verdad, este, tú sabes que mi mamá y yo te apreciamos bastante, es bella tu familia, y la verdad, pues, es un gusto que ahora estés, eh, ya siendo miembro de la familia de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Claro que sí, pues yo, súper contenta de estar con, con todo este equipo que, que es muy, muy cálido, que, que es muy influyente, y como dices, ya tenemos algún tiempo de conocernos, igual, sabes de que, yo te aprecio mucho a tu familia, y qué padre, y qué mejor que, que estar aquí en este proyecto, ¿no? Claro, pero yo siempre he dicho que cuando uno conoce a las personas, a lo mejor en el momento, no, no, no está muy claro el, 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 el por qué las conocemos, ¿no? Pero ahorita que ha pasado el tiempo, pues yo puedo darme cuenta, eh, el por qué tenía yo que, que conocerte, y estar, estar contigo. Pues para seguirles creando más suspenso a nuestro auditorio, vamos a un corte y regresamos. Después, escuchando, rápido, superación. ¿Has buscado alguna vez un hotel en un permero? ¿Has visto la cantidad de precios? ¿Qué es un poniño de un pichiqui teléfono? Tribao te iba a comparar los precios de más de 700.000 hoteles en más de 175 millones de dólares. Empecé a perder tiempo, fue dinero, Tribao te lo hace fácil para que encuentres tu hotel ideal al mejor precio. Solo entra a tribao.com y escribe tu destino. Bien, selecciona en dos clics la fecha de mirada y salida y busca. Así de siempre. Gracias. Tribao busca distante entre cientos de páginas web y te muestra los hoteles disponibles. Selecciona el precio máximo que quieres gastar. Elige el número de dos estrellas o filtra por los puntos de los usuarios. Tribao te muestra los diferentes precios disponibles para una misma habitación. Así puedes estar seguro de encontrar tu hotel ideal a los proporción. Tribao. Hotel. Tribao. Un abrazo. 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 Gracias.